Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, también apodado Comandante Cobra, lanzó un impresionante mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con el fin de acabar con el reinado del terror de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. En un nuevo video de la cuenta de YouTube Labs, el Comandante Cobra declaró que elevó la categoría de El Marro al grado de terrorista, por lo que declaró estado de alerta máxima en México y otros países. El Comandante Cobra refirió que sus compañeros militares de otros países recibieron la notificación de que El Marro fue la persona responsable de amenazar al presidente AMLO, motivo que reafirmó el ideal de los autodefensas de estar a favor del pueblo y su integridad. La grabación mostró cómo el Comandante Cobra está a favor de los proyectos de AMLO, señalando que la presidencia de la república tendrá la ayuda de las autodefensas para acabar con El Marro. El Comandante Cobra aseguró que el objetivo es dar con El Marro a como dé lugar, ya sea vivo o muerto, confirmando que combatirá el terrorismo a nivel internacional. El clip destacó la petición del Comandante Cobra para dar con El Marro a través de toda la información que pudiera brindar el pueblo de México. El video sobre la declaración de guerra del Comandante Cobra en contra de El Marro recolectó más de 118 mil reproducciones, 3 mil likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. A pesar de que en su momento el cártel Santa Rosa de Lima se deslindó del narcomensaje contra el presidente AMLO y le tiró la bolita al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Iván Riebelín no dudará en ir sobre El Marro.